A dos días del cambio de poderes en los ayuntamientos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca no ha calificado elecciones en 41 municipios, reconoció este jueves el director de Sistemas Normativos Internos del órgano autónomo, Daniel Pérez Montes. De estas poblaciones, 34 han realizado su proceso electivo, pero este no ha sido validado. Al tiempo que siete aún no cumplen con la organización de los comicios. 410 municipios ya llevaron a cabo su elección. Hay siete municipios que no han llevado a cabo su elección, pero todavía hoy, por ejemplo, hay dos municipios que están llevando a cabo su elección. San Martín Tuxpalan y San Juan Tepozcolula. Es decir, quedarían cinco municipios pendientes de llevar a cabo su elección, lo cual lo podrían hacer todavía de aquí al 31 de diciembre. De los 417 municipios se han calificado 376 elecciones. Es decir, están pendientes 41 municipios que se califiquen, pero el problema aquí es que siete municipios no han llevado a cabo elección todavía. Es decir, 34 municipios ya llevaron a cabo elección, ya tenemos su expediente y ya estamos en proceso de calificar en las próximas horas. Este 29 de diciembre, las comunidades de San Martín Tuxpalan y San Juan Tepozcolula tenían programado efectuar la designación de autoridades. Con ello, únicamente quedarían por solventar este proceso Concepción Pápalo, San Pedro Topiltepec, San Juan Bautista Guelache y Santa María Ecatepec. La comunidad de Santo Domingo, Xcatlán, notificó que no realizaría elecciones. Nosotros ya nos quedan muy poquitos municipios que calificar. Lo podríamos hacer en cualquier momento de aquí al 31 de diciembre. Probablemente haya una sesión antes del 31 o en su caso el 31 se calificarían todas las que están pendientes de ser calificadas. A ellas deben agregarse 19 poblaciones cuyas elecciones fueron invalidadas por el Instituto Estatal Electoral, por lo que se ordenó la reposición de los procesos. Hasta ayer, únicamente ocho poblaciones habían acatado la determinación del organismo. San Lucas Atatlahuaca, Capulalpan de Méndez, San Lucas Queabiní, Santiago Textitlán y Teotitlán del Valle. Sin embargo, estos procedimientos tendrán que ser calificados nuevamente. Los municipios que lleven a cabo su elección, el propio 31, nos tendrían que estar entregando su documentación ese mismo día. Para que ese mismo día nosotros estemos calificando su elección. ¿No se aplazaría? ¿No se diferiría? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos una obligación constitucional y legal de hacernos su trabajo y de entregar la documentación en tiempo y forma antes del 1 de enero. Si se suman los 19 municipios con elecciones anuladas y los 41 cuyas votaciones aún no son calificadas. En total, a estas alturas, 60 poblaciones no saben si comenzarán el año con nuevas autoridades. En los pueblos donde los cabildos no queden debidamente constituidos, serán nombrados administradores municipales. Con imágenes de Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.